¡Hola mis amores! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Hola! ¡No me llevo por grabar! ¡Ahora que ya estoy grabando! Venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe Mis amores, ustedes ya saben cómo funciona todo esto Yo pongo el capítulo atrás, me pongo en un cuadrito y a reaccionar, así que vamos con esta reacción que está muy buena Bueno, vamos a empezar con esta reacción ¡Hola, abue! ¡Gonzalo! ¿Cómo te fue en la escuela? ¡Bien! Pues no lo dices con mucho ánimo, ¿qué digamos? Es que hay una niña del salón que me gusta Ah, yo pensé que iba a decir que lo estaban molestando o algo Por fin algo diferente en La Rosa de Guadalupe ¿Qué te gustan las niñas? Sí, bueno, no todas, solo Verónica Es tan bonita No te sientas mal, el amor es algo muy hermoso Sí, pero es que... La primera vez que veo que a un niño tan chico le digan Pero vos, tienes... Aparte vos, returo Claro, o sea, por lo general le dicen Tienes que estudiar, no estás para novio No, no, esta abuelita no Está bien todo, no pasa nada No sé cómo yo El amor es el amor Más atención Y es de las populares y pues... Yo no No te preocupes ¿Para qué tienes a tu abuela? Sino para ayudarte en los asuntos del corazón Y por lo general quienes te ayudan y quienes te dan amor son los abuelas Muchas veces los padres No te ayudan Perdón, estoy con gripe No te ayudan, no te apoyan Qué barbaridad, hija, ya es muy tarde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, mamá, pero se me acumula el trabajo Y hasta ahorita puede salir Les dejé comida en la estufa para que nada más la calienten y cenen ¿Cómo le habla la abuela? Me parece que estos padres muy buenos no deben ser ya por las actitudes Por cómo hablan, ¿no? Ya me doy cuenta, no son muy buenos padres los que están acá Esto es lo que a mí no me gusta Yo siempre digo Porque muchas veces los padres ponen de excusa Ah, pero no puedo estar con mi hijo porque tengo que trabajar para darle todo A ver, señora El que usted trabaje y lo haga por darle todo a un hijo No significa que tiene que dejar de darle amor y cariño a sus hijos Porque si no, de nada te sirve estar trabajando para darle todo Si al final le va a faltar ese amor Entonces a mí con esas estupideces, no Tenemos que trabajar Y bueno, cuando se nos junta el trabajo hay que sacarlo, ni modo Yo sé que no la tienen fácil, Roberto Pero nada les cuesta irle a dar un beso de las buenas noches Totalmente de acuerdo A su hijo Mira Le prometo que si no me ven del sueño voy y le doy muchos besos Aparte, ¿cómo lo dice? Lo dice así nomás Ay, me van a cortar lo aparte Claro, lo dice así nomás El tipo, capaz si no me duermo le doy un beso Qué gil Estoy esperando a ver Igual el pibe ya estaba dormido, así que tal Pero, mijo, ¿por qué no sabes? Ahora no, Gonzalo ¿Qué te pasó en la mano? No es nada Yo ahora soy amigo de Manuel y voy a estar con ellos Perdón No, 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 no No te agaches Toma Justamente te estaba esperando porque te quería dar una Estoy seguro que esta es la auriza Y grabar con gripe no es nada lindo Pero estoy seguro que yo a la auriza Carta que te escribí ¿Una carta? Pero esto ya no se usa Si quieres escribirme algo Hazlo por WhatsApp Pero no tengo celular Pues consigue uno ¿Me descansa la mina esta? Dice No, esto de época de antes ya no existe escribir carta Mmm, si supieran que lo más lindo Hoy en día es escribir carta Y no hacer todo por redes sociales Pero bueno ¿Qué cosas tan bonitas me escribiste por WhatsApp? La parte de la carta que te quería regalar Pues qué bueno que conseguiste el celular Porque me encantaron los WhatsApp que me mandaste Están bien bonitos Me alegro que te haya gustado Pero muy fuera de lugar Eso de que Ay, porque te haya hecho todo escrito No sirve O sea ¿Qué tiene diferencia que te lo escriba en un papel? ¿O en WhatsApp? Si al final es algo que vas a estar leyendo O sea, es lo mismo Pero bueno Porque son para ti que Estás bien bonita Me gustaría agregarte al grupo de WhatsApp En donde estamos todos Sí No solo me gustaría ser tu amigo Pero antes tienes que hacer un reto ¿Quién es la mano lastimada como Edgar? No es nada Qué raro ¿Por qué las dos personas tienen las dos manos lastimadas? Y esto de que le pone reto Mmm Está medio rarito Me parece que A esta no le gusta el pibe Más que nada Lo va a gustar Pero bueno ¡Ahí estás loca gritando! Espérate Falta que Gonzalo haga el reto del abecedario ¿Qué es eso? Mira Yo voy a decir las letras del abecedario Y tú vas a decir una palabra Que empiece con cada letra Mientras te voy rascando la mano ¿Pero eso no duele? Claro Por eso es que tienen todo eso en la mano Así Claro ¿Vieron los cositos que tenían en la mano? Es porque este pibe Le va rascando Y duele obviamente No si eres valiente Pero Si eres cobarde Ni puedes ser nuestro amigo Claro que soy valiente Ay no Este es el típico grupo popular Que tienes que hacer Esa porquería Que están haciendo Para que se puedan meter al grupo No jodeme De como ustedes Para que ya me vean como su amigo Anda Algo me dice que este va a terminar todo lastimado Y después la abuela le echa la culpa a los padres Le comienza A Árbol D Burro C No es la loca Tipo más rápido No se da cuenta que lo está lastimando Cosa D Dedo E Más rápido Yoyo Z Otro reto Tipo que no le haga daño Al otro Para meterlo A un maldito grupo O sea Que esto de la popularidad Que estupide más grande Hay algo Que te quiero decir Pero no lo quiero escribir por Whats Dime Te gustaría Andemos Como Me estás pidiendo que sea tu novia Así que quieres pegar tu chicle con Verónica Ay no A este sinvergüenza Sinvergüenza A este pero tú A lo de atrás le gusta lavero Y algo me dice que esto Fue un peleado Si Es que es tan bonita Y me gusta Estoy tan engripado Lo que me siento tan mal No se cago grabando así Pero bueno No me queda de otro ¿Y a poco lo vas a aceptar? No se Se me ocurre que para que Verónica te acepte Haga un reto Si Que buena idea Que esta gente Tiene que hacer todo tipo de reto Tipo quieres entrar al grupo Tiene que hacer un reto Quieres que Verónica te acepte Tienes que hacer un reto Que vas a ir al baño también Y vas a tener que hacer un reto No descanses man Esto es una estupida más grande Si Pero bueno Cosa de gurises chico Cumple Seguramente te voy a decir que si Entonces si Acepto el reto que me pongan Así que Ah Ah Araña Le esta haciendo lo mismo Pero ahora en vez de hacérselo Con la mano Se lo hace con una Como le dicen en México Acá le decimos chile Bueno Ustedes saben como le dicen Ay Tengo que adelantar las políticas Gente Ah No puedo mostrar sangre Ahí Pensé que ni vas a aguantar Ni tres letras Pero Superaste el reto Aguantaste como los machos Y mi respuesta es que si Si quiero ser tu novia Boluda Esta chica No te Boluda Esta chica no te ama Boludo Porque una persona que te ama Jamás permitiría Que te hagan eso Que sabes que Te está haciendo sangrar Te está haciendo daño Ya sé que son unos niños Y está Acá el amor Estos cosas de niños Pero bueno Boludo En mi opinión No deja de salirme Mamá yo llegué Que bueno mi amor Y para un montón de goles Y Gonzalo Por favor Vete a tu recamara Déjame terminar Estoy trabajando Ay esta loca pasa metida ahí En la computadora trabajando Y no le presta atención No le presta atención al hijo Si supiera que tiene toda la mano cortada Que pelotuda Y la sangre no la veo La sangre Ah está No 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 está Se está poniendo más feo Los padres pasan trabajando No le prestan atención al hijo Menos se van a dar cuenta ¿Qué te hiciste Gonzalo? Me corté Me corté hace unos Más días Pero Ya comienzo a ser muy fuerte Claro Lo tienes todo De que no se tiene una infección horrible Vámonos al hospital Pero ya No tendría la infección Si no estuviese Estar metida En la computadora Porque Yuri Mil veces Te acercó Y tú Siempre preocupada en el trabajo Siempre lo he dicho Por más que tu trabajes Para darle todo a tu hijo Si no le prestas atención De frente No le das amor y cariño De nada Te sirve trabajar ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Para que no pierda la mano No entiendo nada Lo que pasó fue que Le cortaron el dedo Y tal Y ahora no va a tener dedo Y bueno Esto sabes que Más que nada Es culpa de los padres Por no atender a sus hijos Quiero mi mano entera Entendemos que es una situación Muy difícil para ti Pero te vamos a ayudar A superarlo Pero no hemos dicho nada Que muestren sus manos Obedezcan No le hicieron la denuncia Y ahora van a ver Que todo Tienes A ver No les parecía raro Igual que todo Tuvían eso en la mano Tan estúpida Vas a ser profesora Ustedes también A lo mejor tipo Estos hacen el reto Se re lastiman Ahí se lo toman Como algo normal Respóndele al señor Bolaños Manuel Todos en la clase Tienen marca en la mano Y él no tiene Porque él estuvo Haciendo eso A los jurís Yo era el líder Del club de cuates Y yo era quien Les hacía el reto Pero ellos querían Ser mis amigos Y yo tenía que probarlos Evidentemente Estás expulsado De la escuela Y todos ustedes Voy a hablar Con sus padres Para que veamos Cuál será su castigo Por su comportamiento ¿Por qué castigaban a eso? Igual es medio raro ¿No? La situación Porque a ver Son unos niños Tipo el otro Pero tuvo bailes En corten Se dan esto Y claro Como son gurises Los hacen Pero yo creo que Más que nada Al que tendrían que castigar Es a él No a ellos Igual estos otros gurises Metieron al otro gurichico A que se cortara Y le hicieran aquello Pero es que para ellos Era algo normal Son unos niños Que esperaba señora Estoy de acuerdo En que se les castigue Pero lo más importante Es que informemos Para que ningún niño Que llegue a escuchar De este reto Ni se le ocurra hacerlo Revive los episodios Mis amores Ya les voy a decir Donde dejo el capítulo Completo Para que lo puedan ir a ver Esperen Y bueno mis amores Hasta acá está la reacción de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que el capítulo Completo se lo dejo En la descripción Pueden entrar a ese link Que lo lleva A la página oficial De las estrellas Y allá suben el capítulo Completo Y lo pueden ver allá Se ven HD Precioso, hermoso Todo, ¿vale? Suscríbanse Compartan este video Tienen la campanita Y nos vemos En un próximo video Oh ¡Gracias!